Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención, regresamos a este lugar Altos de la Miramontes Con el periodista Nelson Sorto Que ya hay detalles De quienes se tratan Y a quienes están capturando Vamos con ustedes, Nelson Sorto Adelante Nelson Diga, diga Un informe especial 1, 2, 3, 4, 5 Bien, muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros, así es Tal como lo hemos venido informando Ya tenemos más detalles Son varias las personas capturadas Aquí en este sector Mario, así brevemente Ya tiene un detalle De cuántas personas son capturadas Y a qué organización pertenece Nelson, un gusto poder saludarle Como parte de la operación Que se ha desarrollado esta tarde Aquí en la Colonia Altos de Miramontes Donde está participando La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Equipos especiales De la Policía Militar del Orden Público Han hecho uso del Batallón Canino también Hay varias personas capturadas Nelson, no le puedo dar un número exacto Sin embargo, le puedo mencionar Hay uno, una persona Un hombre Con tatuajes alusivos A la organización criminal Mara Salvatrucha Se ha decomisado Armas de fuego Indumentaria De los cuerpos de seguridad Y otro tipo de evidencia Que va orientada A los actos criminales Que ellos cometen En diferentes puntos De la ciudad Muchas gracias Mario Fu Portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Pablo Geraldo Matamoros Compañeros Confirmando Que son varias las personas Capturadas aquí En este sector de Aldo De Miramontes Le han decomisado Armas y por supuesto Indumentarias De uso Policial Y militar Nuestro informe Junto a José José Guerra Johnny Duarte Y también Don Marlon Barabona Retorno con ustedes Al control principal